Hola gente, nos vamos a donde? Nos vamos a La Paz, nos vamos a Bolivia esta vez para ganar el salar de Uyunis, así que nada, vamos a hacer una pequeña escala en Cusco, luego nos vamos para La Paz y nos encontramos con toda la gente para hacerla. Ahí nos vemos. Llegamos a Puno, nos vamos al toque, bueno ya hemos llegado a Juliaca, pero nos vamos al toque hasta La Paz, a Bolivia. ¿Te logras ver? Yo sí, tú. Quiero ver. ¡Eno gente! Qué rico, estamos a punto de llegar a Bolivia. Casi, casi. No sé dónde estamos, pero estamos en... 20 minutos. En el lago Titicaca. ¡Qué rico! ¡Muy buena! ¡Qué hermoso! Y la corrediera, la corrediera de los Andes. ¡Qué grande es el lago, eh! En el solcito, en el solcito. ¡Señor, salude! ¡Epa! Los amigos de Bolivia. ¡Ah, eso es genial! Bueno, vamos a cambiar los bolivianos en la seño acá en el banco. ¡Tengo dólares! Se pone seria la seño, ¿eh? Ya llegamos a La Paz. Bueno, estamos en la Plaza de Murillo, ¿verdad? Sí, Murillo. Murillo. ¿Qué es la Plaza Murillo, chicos? Eh... Es la plaza principal, donde está la Casa de Gobierno. Ah, es la Casa de Capital de Gobierno. ¿Dónde está? ¿Quién? Pero recién estamos averiguando, así que estamos haciendo nuestras... ¿A quién hemos visto? A... A Evo. ¡A Evo Morales! Ya está ahí, ya está ahí, ¿visto? Con todo su público, con toda su gente. Estamos en el mercado de las brujas. ¿Videos? ¡Ay, yo pensé que era foto! ¡Oh, qué foto! ¡Oh, qué foto! ¡Foto! ¡Foto, foto! ¡Baby! ¿Qué opinan de este sistema de transporte de La Paz? No sé. Todavía no lo hemos probado, todavía no lo hemos probado, de verdad. No, en realidad tenemos que probarlo, ya. Hay que probarlo, nos toca subirnos, treparnos y ver qué tal funciona, pues, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver qué tal y ya cuando bajemos, ya damos nuestras opiniones. ¡Aquí no me Ah, no me ¡F***! ¡F***!